Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video del canal, acabamos de completar una nueva parte del presente en Assassin's Creed y ha llegado el momento de volver a Bayek y Aya. ¡Te lo dije! ¡El Animus aún no ha interpretado el ADN de Aya! Vale, vale. Así que acompáñadme en un nuevo video aquí en el canal. Soy José Herrero, esto es KTS y bienvenidos a un nuevo gameplay de Assassin's Creed Origins. ¿Qué pasa? La serpiente. ¿Y si ese no era el último? Pues claro que lo era. Están todos muertos. Se hizo justicia. Si tienes dudas, habla con Apolodoro. Lo sabe todo. ¿Y dónde encuentro a ese sabelotodo? Está con Cleopatra, pero busca a su hombre junto al hipódromo. Bueno, pues bien está lo que bien acaba. Le diré a Fano lo de Genacio y te buscaré. Disfruta del hipódromo. No pierdas todo el dinero en las carreras. Ok, pues vamos a tener aquí todo. Parece que tenemos una nueva misión principal, en este caso, conseguida. Así que entre las cosas que tenemos aquí está el Medjay de Egipto. Esto es una misión completamente principal. Hay que ver un poquito más cositas. Bayek busca a Apolodoro para reunirse con la reina exiliada del Nilo. Vamos allá. Marcamos la misión. Y lo que digo, como podéis ver en equipo, hemos conseguido cositas nuevas. Pero también lo que voy a hacer en este caso es desprenderme de las cosas que ya no valen para nada. Vamos a vaciar un poquito el inventario en este momento. Tenemos por ejemplo un Shotel de Hierro que es bastante bueno. Y aquí está Hoodlandia y Cimbria y el dúo motivador fuera. Aquí lo que digo, teniendo el rompehuesos, el resto nos va a venir de poco. Así que vamos a conseguir madera, vamos a conseguir guantes y demás. Para poder mejorar el resto de cosas. Perfecto. Petros fuera. Muy bien. Y lo que digo, de escudos parece que tenemos unos cuantos. En este caso lo primero que voy a hacer es equiparme este aquí de metal. Ya que parece bastante más bueno que todos los de madera que teníamos hasta la fecha. El de bronce, todo lo demás vamos a desmontarlo para tener aquí listo para las cositas. Y importante, si venimos a misiones lo tenemos listo. Pero en objetivos, como podéis ver, de momento saldría todo completo. Y aquí saldría la actualización de que Udoro lo hemos reventado. Aquí la pregunta es que dice que realmente era la serpiente. Bueno, ya veremos un poco. Ahora ha llegado el momento de ir descubriendo más. Así que vamos a el buen viaje. Vamos allá. Vale. En este caso... Si no me equivoco, nuestro objetivo está en una zona en la que todavía no hemos ido. Así que tocará investigar. Estamos en un punto en el cual obviamente podría ponerme a hacer secundarias para mejorar el personaje. Pero no quiero. O sea, esto que vamos a hacer ahora se debe de hacer ahora. Creo que es la mejor opción por el tema de lo que digo. Para entender un poquito la historia. Obviamente aquí en Alejandría tenemos un montón de misiones secundarias que vamos a estar completando en próximos vídeos. Pero como habéis visto estos días me he centrado literalmente en lo que es la historia principal. No es para deciros que no toquéis lo secundario, pero... ¿Qué ha pasado? Se ha congelado el juego. Perfecto. Vale, no sé qué ha pasado, pero bueno. Ha cargado, ¿no? Bien. Pues lo que digo. El objetivo es, en este caso, esta trama no es una cosa como... ¡Ve a buscar a Aya! No. Ahora mismo hay un problema y sabemos que hay algo que yo en este momento no me pondría a hacer secundarias. Sí que es verdad que vamos a continuar luego con ellas, no os preocupéis. Ya os digo que vamos a completar el juego al 100%. Pero ahora toca centrarnos en la historia principal, en Bayek. En hablar con, en este caso, Apolodoro y descubrir más cosas sobre este extraño culto de las sombras. Así que vamos allá. Acompáñadme en Medjais porque aquí nuestro amigo Bayek está con ganas de venganza. Y bueno, como siempre ya me gustaría que en comentarios me dijerais qué os está pareciendo esta aventura. A mí, la verdad, es lo que os digo. Fue un juego que me gustó bastante lo que pude jugar. La verdad que luego tuve movidas de la vida, literal, estudios y trabajo y demás. Y al final no me lo pude completar en su momento. Y también es que el cambio al principio me chocó muchísimo más que ahora. Ahora creo que ya, después de haber completado los otros, el Odyssey me encantó por la ambientación. Y ya, pues bueno, el tema de que aunque hayan cosas que hayan cambiado en la saga, ¿no? Que es algo que me dolió muchísimo. Lo que digo, el tema del sigilo, por ejemplo, como estáis viendo. Realmente, entre que no funciona tan bien como en los juegos anteriores, porque los enemigos a veces tienen un campo de visión absurdo. O sea, sí, puedes hacerlo todo, pero tardas mucho, ¿no? Realmente. No me terminaba tanto, pero bueno, son cosas que pasan. Lo que digo aquí, vamos a... Nueva región. Nomo de Canopo. Vale. Vamos a ver si hay alguna atalaya cerca. Vale, parece que no, pero aquí está el hipódromo, ¿no? Y aquí tenemos los viejos tiempos, que es otra misión secundaria. Bien. Ya iremos haciendo lo que digo. El hipódromo, aparte, creo que hay un trofeo que es de ganar carreras y demás. Así que habrá que cubrirlo todo. Pero bueno, vamos a objetivo. Ya leo, Senu. Ahí está. Perfecto. Ha sido rápido. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya habéis visto que hay muchas misiones aquí que como que tienen de repente un final en plan bestia y demás. Y ya está. Hemos visto un poquito también lo de Laila, lo de Aya. Y aquí es lo que digo. Aquí por lo menos el presente, cuando lo poco que nos lo enseñaban, sí que es verdad una cosa que me gustó mucho. Y es que era bastante importante. 200 dragmas a favor de Prasina. Y cerveza para todos, con los beneficios. Hola. Soy Bayek. Me envía Aya para hablar con Apolodoro. Como comprenderás, mi amo toma muchas precauciones cuando se reúne con alguien. Solo él puede responder a mi pregunta. Le diré que buscas consejo y que vienes recomendado por allá. Espera la noche. Si él quiere verte, lo encontrarás junto al faro. Vale. Mientras, el hipódromo homenajea a uno de sus mejores jinetes. Mucha bebida y celebraciones. Además de carreras, claro. Por si te apetece. Se llamaba Ícaro. La gloria del apabullante hipódromo. El muy laureado, efímero y adorado de Kanopo. Triste destino. A los 25 se llevó a un héroe que envejecía así. Enumerabas. Sus numerosas victorias y no su edad. Ícaro, todo un campeón desde que ganó su primera carrera a los 13 y que llegó a la milésima. No hay mayor honor. Vale. Vale, a ver. Vamos un momento y voy a ver esto. Son unas misiones. Ojo, aquí hay dos de filósofos por sorpresa. No. Vale. Yo creo que tendría que ir al faro y luego ya vendremos aquí a completar misiones y demás que ahí parará. Sus caballos, también tocados por los dioses. Lo bueno es eso, que aquí realmente puedes parar a hacer las misiones de aquí y quedar bien en este momento del juego. Pero yo las completaré cuando termine, en este caso, con el encuentro con nuestro amigo Apolodoro. Ahora vamos a centrarnos en lo principal para luego, lo que digo, probablemente un día o dos de misiones secundarias, de avanzar un poquito más en la trama lentamente y avanzar más en el lore del juego. Porque al final es algo que mola muchísimo. Ojo, aquí tenemos una de las estatuas, ¿no? De nuestro amigo faraón Apolodoro. Así que vamos a reventarla. Bum, 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 bum. Listo. Vale. Estatua destruida. 300 de experiencia. La buena experiencia, rápida. Y ahora, por nuestro objetivo, aparte de reunirnos allí de noche con nuestro amigo, va a ser coronar esa bonita atalaya que hay en la zona. Para poder, lo que digo, poco a poco tener más viajes rápidos en el mapa. También, mejorar a Senu, como siempre digo, es importantísimo en este juego. Y hay que tenerlo en cuenta desde el principio. Pero bueno, la historia está en un punto que ahora ya os lo digo. Esto os va a hacer que reviente la cabeza. Y ahora es cuando empieza de verdad lo bueno. Pero bueno, vamos con las intrigas. Vamos a ver qué está pasando, ¿no? Y ahora que ya hemos acabado con esa serpiente, ver un poco qué ocurre a continuación. ¿Qué pensáis? ¿Que va a haber... ¿Se va a liar parda o qué? Bueno. ¡Kanopo! Vale, esto es sencillito. Aquí lo que veo es que hay todavía más secundarias. Así que eso va a molar mucho. Ya os digo que en este juego lo bueno es que os ponéis a hacer secundarias y os tiráis ratito. Pero es divertido, vais progresando. Y sobre todo lo que digo, estamos ya en nivel 13. Con las secundarias de aquí mínimo vamos a llegar sobre el nivel 15 o 16. Con eso ya poco a poco también nos va a permitir acceder a nuevas zonas. Así que al final todo es bueno. Vale, aquí está, lo voy a acelerar, pero obviamente nosotros lo primero que buscamos es coronar la atalaya. ¡Aleo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vale, sincronizamos. Nos metemos el salto de fe en nuestras vidas. ¡Ya leo! ¡Wow! Esta zona me flipa también. Es muy buen juego este Origins, ¿eh? Yo os lo dejo caer, pero de verdad vale muchísimo la pena. A ver. Por cierto, los que me preguntáis cuando hablo del nivel máximo 40 es en el juego base. Obviamente con las expansiones creo que puedes subir mucho más de nivel, ¿vale? Y es importante. Pero bueno, vamos aquí y vamos a descansar. Y aquí está. Apolodoro. ¡Eh, tú! ¿Vienes a matarme o en son de paz? Paz. Váyek de Siwa. Bien. Pues ayúdame. El mediei de Aya. ¿Más supervivientes? Solo Damastes. Le hicieron prisionero. ¿El bergamino que fue de él? Con Damastes. Lo tendría que haber destruido. Cleopatra está en deuda. ¿Puedes llegar tú solo a un curandero? Matea Eudoro. ¿Ah? Muy bien. Era la serpiente, ¿no? Francamente, Valle, que aún tienes mucho que aprender. Francamente. Quiero respuestas. Bueno, primero debo conocerte. Rescata a Damastes y recupera el pergamino. Así sabré si eres el hombre que dice Aya que eres. ¿En serio? Pues sí, así nos dejan. ¿Dónde está Damastes? Debería estar en los muelles del puerto de Canopo. No puedo permitir que alguien lea el manuscrito que lleva. Vale, aquí hay un tesoro. Vamos primero por el tesoro. Importante. Nuestro objetivo parece estar cerca, así que creo que vamos a poder ir a por él sin mucho problema. Aún así, lo que digo, está en los muelles. Podemos tomar el momento de ir a saco y reventarlo. Parece que hay muchos guardias, por tanto yo creo que aproximarnos por debajo del agua puede ser una buena opción. Así que lo primero que vamos a hacer es, cuando nos estemos acercando aquí al navío, vamos a saltar al agua. Ahí está, bajamos. ¡Eh, tú! ¡Para! Y saltamos. Será mejor que no me vean por aquí. ¡Ah! ¡Ah! Vale. Vamos a hacerlo fácil. Ya me ha pasado nada antes Nada, tío Me han dejado enganchar entre los dedos esto, cabrón Y afuera Ok, de abajo y adiós Por aquí hay más, ojo ¿Quién eres? Te abriré las entrañas Muchos abritos Ya, tío, es que se juntan todos, es absurdo A Leo Me hacen dormir en mis propios excrementos Me ha vuelto a pasar lo de antes, tío Vale, ya me he quitado a todos Vamos un momentito por aquí a coger flechas y demás Vale Y vamos a liberar a nuestro amigo Abrí puerta Ey, bro ¿Qué te ha pasado? ¡Sácame de aquí! Liberado ¡No te olvides de mí! Gracias Estaba muy incómodo ahí dentro Has matado a todos Esos malnacidos merecían morir Ponme a salvo primero, luego hablaremos Pus, vamos Pues vamos ¡Abrir paso! ¿Dónde va? Se ha cogido un caballón, pues ahora Vamos a lo mismo Ah, pues no, va corriendo No, no quiere subir Nada tío, voy a bajar porque está aquí el amigo en falla Venga va Es que va llamando la atención además, o sea, me encanta Iba a matarlos a todos Pero no podía escapar de una jaula tan resistente Claro Me encanta, o sea, el tío se lo cree Vale, cuéntame Quiero hablar contigo, la máster Apolodoro me envió para ayudarte Dame el pergamino El manuscrito no lo tengo yo Tu obligación era llevarlo Está en el barco No quería que cayese en las manos equivocadas ¿Y dónde está ese barco? En el fondo del lago, lo han hundido Ah, muy bien Lo recuperaré Apolodoro te está esperando en el faro Le diré que te busque cerca del barco hundido Bien Parece que ahora tenemos otro objetivo, ¿no? Así que han hundido el barco y el pergamino está allí Pues a eso que vamos Vamos allá Vale, ahora aquí hay que usar a Xenor O sea, literal está debajo donde me he quedado O sea, más potra y nazco, chaval Vamos a bucear Vale, aquí tenemos el barco, ¿no? Ojo Interactuamos Vale Nek, el manuscrito de Marras Más para afuera Me ha flipado la misión, ¿eh? O sea, está guay Y por eso ahora es alejarnos Por el momento vamos a... Vamos al objetivo Vamos a centrarnos en acabar esta misión Me ha flipado, ¿eh? O sea, el Medjay de Egipto está siendo una de las misiones que más me ha gustado Por lo que digo Realmente me recuerda mucho a lo clásico, ¿no? De esta gran saga Así que está bastante top Y ahora a ver un poquito cómo va todo esto ¡Hey! Toma tu querido manuscrito Bien hecho, Bayek Veo que eres un hombre resuelto Alguien en quien se puede confiar ¿Y ahora qué? Hay que ir a Rubia Vale La finca, como veis, está en este caso En la zona de por aquí Pero ya que podemos Vamos a marcar esta atalaya Para pasar por ella Y así sincronizar Ok, pues lo veo Vamos a todo esto Su primo Fano me dijo que es una mujer determinada a dar caza a su presa Resulta que yo también tenía mis razones para cazar a esa presa Y cuando ella lo consiguió Me ofrecí a protegerla Estamos agradecidos Y nosotros agradecemos que hayas eliminado a Eudoro Era un individuo odioso Tengo que confesarte que además de a Eudoro He eliminado al Filakitay de Alejandría Genadio ¿A Genadio? Celebro que haya muerto Pero te podría acarrear graves problemas Los filaques son un grupo muy unido Y letal Y van a ir sin duda en tu búsqueda Así sea ¿Por qué querías ver muerto a Eudoro? Como sabrás Ptolomeo El hermano de Cleopatra Es demasiado joven y blando Para ser un buen líder Creemos que Eudoro Era la influencia detrás de Ptolomeo Y el responsable de muchos de los males de Egipto Si salgo me deja que ir No, no, no Vamos un momento para Sincronizamos y volvemos con él Es lo que digo Es que esto es una cosa que ya que venimos Estamos de paso Podemos hacerla rapidito Y nos la quitamos ya de encima Y ya estaría A ver Lo que quiero es Al lado Ahí está Para arriba Muy bien Buena Voy a decir a Alexio Chaval Aleo Sincronizamos Y simplemente lo que digo Nos tiramos abajo Hacemos la atalaya Y ya vamos a completar esta misión Que de verdad ha sido muy top Y me ha gustado bastante Ya me va molando Porque las misiones van coquiendo Ese fondo Tan de Assassin's Creed Y eso Mola bastante Además Lo que digo Es que es una mitología Que le pega muchísimo Por el tema de El Egipto Y demás Y bueno Hace un poco ancestral todo esto De momento vamos a reunirnos Con nuestro amiguito Que nos lo hemos dejado abajo Este ya está sincronizado Así que ya lo tenemos Para luego hacer fiarse rápido Y a ver ahora un poquito Que pasa por aquí Por cierto Creo que con los cocodrilos Que me acabo de reventar Si no me equivoco Poca broma Vamos a poder mejorar Algo más en equipo ¿No? A ver Ahí está Perfecto Vale Podemos mejorar en este caso Ojo Poca broma Esto aquí lo vamos a crear La hoja oculta Para aumentar su daño Y aquí Doble mejora ¿Vale? Esto aquí vamos a aumentarlo Para aumentar la salud Ahí está La pechera cada vez Más on fire Perfecto Vale Venimos aquí ¡Ey! Vale Hay que ir a la vía De Apolodoro No sé Ya me podéis dejar En comentarios Ya sabéis Lo típico ¿No? Que os está apareciendo Los juegos y demás Ok La villa está allí Vamos allá Vale Y aquí parece Que está su villa Te contaremos más En la villa Vale Hola Vamos a ver a Cleopatra Chavales Te has quedado parado ¿Estás? La reina La reina La reina disfruta La reina disfruta La reina disfruta de la vida De la alta sociedad Me alegro de que haya Aporte algo de sobriedad Y sustancia Al círculo de Cleopatra Tu esposa Tiene un gran ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Vení de aquí los dos Sí Me lo aseguro Es una sensación deliciosa Por aquí Tranquilo No es rencorosa ¿A veces? ¿Dónde está mi pipa de opio? Voy a yacer con cualquiera Si acepta ser ejecutado A la mañana siguiente ¿Cómo Santides? No se quejó De su parte del trato ¿Quién es esta joyita? ¿Inmejoto ecneb shebet? Mi reina Este es... ¿Y bien? Es una oferta generosa Pero mi vida ya pertenece A esta mujer Aya Elegiste bien Venid Tenemos mucho de qué hablar ¡Festejad amigos míos! No te arrodillaste Ah, Paserimta Estos son Aya Y Bayek Ellos han acabado Con Eudoro Magnífico ¿Os uniréis a nuestra causa? Aún no sabemos Cuál es vuestra causa Eudoro era miembro De la Orden de los Antiguos Los responsables De mi exilio Me arrebataron el trono ¿Y por qué deberían importarme? La serpiente tiene cabezas Muchas cabezas Que componen la Orden La serpiente mató a mi hijo No es tan sencillo ¿Pero de qué están hablando? No lo sé Pero saben algo La Orden de los Antiguos Ansía controlar Egipto Y Ptolomeo es su marioneta Hay confidentes en cada región Pero no han conseguido dañar a la Orden Tenemos enemigos misteriosos por todo Egipto Por ejemplo Aquí En el Delta del Nilo Las arenas infinitas Se engullen pueblos Pero una maligna fuerza humana Las mueve Esa fuerza Es un miembro de la Orden Llamado El Escarabajo ¿Y en este lugar? En la Sagrada Giza Ah Una siniestra figura La hiena Controla todo lo que pasa Está claro Que Giza es la tierra de la muerte Y del dolor Y luego está Menfis Todo aquí está maldito Incluso el propio Apis El Toro Sagrado Aquel llamado el Lagarto Posee una especie de Poder diapólico ¿La serpiente es la Orden de los Antiguos? Sí Eudoro era conocido como el Hipopótamo Tenías razón Él No era el último Estos lo son Cuando la Orden quiere algo Como en Sigua No duda en arrasar con todo cuanto encuentra en su camino Antes Sigua Ahora Fayun Es la región más oprimida de todo Egipto El cocodrilo gobierna con mano dura Los habitantes viven aterrorizados Y ese será el destino de todo Egipto Si no logramos detener a la Orden Debemos pasar a la acción Es la hora de asesinarlos Ojo, eh Aún no hemos acabado con quien mató a Gemmo El Shed de Gemmo Llorará de alegría Cuando acabemos con todos ellos Ahora tú eres mi Medjay Protector de la faraona real de Egipto Que así sea Esta noche Beberemos Celebraremos Nos amaremos Mañana Vale Ya habéis visto que lo que digo Nada era lo que parecía Y al final no nos hemos cargado a la serpiente Sino al hipopótamo Ahora veremos la lista actualizada de objetivos y demás Pero ahora es el momento en el que creo que el juego se difurcaba ¿No? Nos daba varias opciones De todos modos Vamos a ver un poquito A ver Vale, aquí está Hemos completado el Medjay de Egipto Una de las misiones más tochas Tenemos el emblema de Medjay dorado Y ahora como podéis ver Tenemos un montón de misiones Concretamente Tenemos aquí como veis El tema de para acabar con cada uno de los objetivos Que nos han estado explicando Esto es un punto importante Porque ahora realmente el juego es como un poco abierto Así que según vuestro nivel y demás Es donde podéis elegir hacia qué objetivo ir Obviamente antes de empezar a buscar En esos nuevos rincones de todo Egipto A por los objetivos Ha llegado el momento de lo que digo De tomarnos la pausa Para poder terminar Las misiones Aquí hemos desbloqueado unas cuantas Pero como podéis ver Es que ya tenemos un montón de misiones secundarias marcadas Si además tenemos en cuenta las del hipódromo Las de Alejandría y demás Hay mucho que hacer todavía Y es una de las cosas que más me gustan de este juego Aparte Luego tenemos unas cosas como estas de aquí Que nos salen en rojo Que son complicadas ¿No? Y por aquí pues vamos viendo incluso Cosas como los puños de Plotolomeo Esta especie de enemigos Que pueden venir a por nosotros Si ahora venimos al menú de objetivos Vemos lo siguiente Han aparecido más Aquí Eudoro por fin se identifica Como el hipopótamo Y vemos que todavía hay diferentes En este caso nos han presentado Cuatro nuevos objetivos Con cuatro nuevas misiones respectivas Que nos llevarán a cada uno de ellos Y a cada una de las zonas En este caso tenemos los nuevos objetivos Del lagarto El cocodrilo La hiena Y el escarabajo Para ello como bien os he explicado Ahora tenemos un total De ocho misiones principales Entre ellas la máscara del lagarto Tenemos aquí la de la hiena Las escamas del cocodrilo La mordedura del escarabajo Y luego está el tema de las pruebas Que esto es lo que digo No hagáis caso Aunque os salga como misiones Porque no son principales Esto contaría como las misiones estas Por así decirlo De eventos Esto va renovándose y tal Esta por ejemplo La prueba de Sobek Termina Son para hacer Cuando hemos completado el juego O hemos alcanzado el nivel 40 Son pruebas realmente complicadas ¿Vale? Y luego por aquí tenemos esto Que si que es una misión secundaria Pero que es una que iremos haciendo Más adelante Igual que la promesa de valle Que las tenemos por ahí Pues son misiones que hay que ir cubriendo Poco a poco Así que ahora como ya sabéis Ha llegado el momento de equiparnos Un poquito Tenemos varios atuendos Tenemos la configuración de varios de ellos Y esto está bastante guay Porque como podéis ver Tenemos para ir desbloqueando Más y más de ellos Está bastante bien Todo lo que ahora viene con esto Pero lo importante Lo que hay que tener en cuenta Es que tenemos un nuevo poderoso escudo Así que vamos a desmantelar este Y ahora pues en habilidades Vamos a aprovechar Para asignar los dos puntos de habilidad Como bien os comenté Teníamos uno muy importante Que era el combo de sobrecarga Vamos a activarlo Y el otro que era este de aquí El de ataque y empujón Ya lo tenemos todo preparado Ahí está Ah no, perdón La que pilla ahora de dos Que hay algunas que cuestan dos Vale, vale, vale Pues ya está Lo tenemos todo aquí listo Así que vamos a full Ah no, claro Me ha tocado pillar la otra Vale, pues esto ya estaría Así que lo que yo Tenemos 10 de las 58 Atalayas sincronizadas Lo próximo será Disfrutar de la venganza En este caso Y empezar Pero primero nos esperan Un montón de secundarias Que seguro que Nos lo pasamos en grande con ellas Así que Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya molado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Viva el Medjay de Egipto All my friends are here Then take it slow Wait for them to ask you Who you know Please don't make any sudden moves Yes